¡Suscríbete al canal! Está buena, pero no es la mejor película del mundo Mira, yo la comparo bastante con la primera de El Señor de los Anillos O sea, la verdad te dejan con un montón de cosas, no entiendes muchas cosas y todo eso Yo porque había leído el libro de El Señor de los Anillos, pero acá es el mismo efecto Si, si se conoce el juego, te queda todo mucho más claro Sí, igual El Señor de los Anillos, yo creo que a las personas que no lo conocían No creo que les haya gustado tanto, o sea, un poco las peleas, pero no entendieron muchas cosas Te digo, Jaime, o sea, pero a mí me gustó, o sea, estaban bien las peleas Las peleas estaban buenas, la escenografía bastante bien, todo, todo, yo, o sea, yo le daría unos 3.5 puntos gicos más o menos bien Perdona Rubén, tú me estabas comentando cómo te había parecido la película Técnicamente es súper buena, el diseño de los orcos está bien bueno Sí, 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 a momentos se me imaginó un poquito varios hulks corriendo Sí, tienes razón Así, no sé Sí, es que a mí me molestó harto el personaje humano, el Lothar Lo encontré como demasiado paloma, como dicen los geicos Mira, en una pelea le costaba Sí, fíjate, esa última pelea donde le gana, se vio bien, como ganó un poco Pero me hubiera costado más que, aún así, se hubiera visto un poco más de técnica O sea, no de dos golpes, sino... Sí Sobre todo porque el otro orco estaba hasta bufeado Imagínate, si ese lo mató con dos golpes, los normales, ¿qué? Claro, pues... No, entonces, eso no me gustó tanto Pero sí, o sea, obviamente la película está... Esa es una... y otra cosa, no sé por qué él mismo también siempre tenía los ojos rojos como si estuviera o borracho Borracho, sí Está o drogado O drogado O drogado, sí, o drogado A lo mejor por eso gana tan fácil, él siempre está bien Claro Tienen que hacerle el dubbing Tienen que hacerle el dubbing Hola, Tico Hola, Tico, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Estamos hablando exactamente de esta, de la película, de que Lohan... Que era demasiado paloma Mira, ahora me aparece... Me aparece este modo de juego, no está disponible Ah... Qué raro ¿Por qué no reinicias tu máquina y...? Pero le pusieron en... en partida rápida, ¿cierto? Sí ¿Y eso tiene alguna condición para jugarla? No No No, 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 debería Ah, no, ya Voy a reiniciar con... Sí, estamos en Quicki, lo más... lo más común Quicki Los vikingos perdidos ¿Se van a echar un push? Sí Sí, centro atlético ¿Te vienes? ¿Me he dicho eso, sí? Sí, allá al lugar Voy a sacar a Mau de la parte Y fíjense, no sé, ustedes dijeron ahí en el show que a ninguno se le antojó la ogra Pues yo nada más con una chervecita así le entraba, ¿eh? Tu nivel de alcohol no es tan bajo Sí No es tan alto, ¿verdad? Normalmente yo tomo un montón, o sea, así un montón No, no, con ella con una, ¿eh? Yo creo que... Con una y empiezo la fiesta Con una... con uno de esos lentes que ocupan los taltónicos para corregir colores Pero ella no la ves verde, ella la ves así Sí, no sé La actriz es muy buena voz Es una negra que sale en Misión Imposible, ¿no? Exacto Sí, no, tiene tremendas piernas, sí, ¿no? Estupenda A lo mejor porque la recuerdo en las imágenes, por eso digo, no, si le entro Pero aún así no me pareció tan mala No, yo la encuentro estupenda Claro, el orco, sí, el pelo, lo creo que es lo que más me molesta Tengo el pelo así como... pegoteado Pero no, ella es estupenda Pues un poco entre eso y que el sexo oral, no manches Sí, te daban los surcos así Sí, no Como que era... como que haciendo mango twist, no sé si tienen allá en sus países ¿Un qué? Mango twist, le dicen aquí Que agarras un mango, un mango verde Lo pones en una maquinita Que tiene una mini cuchillita así Sí, ya Y que le das vuelta y salen las tiras así de mango Sí, ya sé cuál es Así te la vas a... No, pero tiene varios... cuando aparece el... el Murlock Solamente yo me reé en el cine Mira, yo... acá en el cine... pues había como unas 10 personas Sí, aquí hay muy poca gente, sí, aquí le fue pésimo Sí, no... bueno... pero también fui este lunes, o sea, ya pasaron una semana Yo creo que acá sí hay más o menos de gente, ¿eh? Aquí bien raro, porque el Tarkus fue el mero día Y... y dice que solo él en el cine y otro par de parejas Pero el sábado que nosotros fuimos estaba... estaba lleno Eso tal vez un par de... Es que por ser sábado, ¿no? Fíjate, el del Murlock sí le hizo... Me hubiera gustado más que hubiera pasado corriendo sobre el rito Haciéndole así... me hubiera reído Pero hay mucho fanservice para... para la alianza O por la alianza Y un par de nerds al lado mío gritaron Por la alianza La hacían así levantada en el puño Y yo, ¡acá este puto! Pero poco... No, pero con la solida ¡Culeros! También cuando la convirtieron en oveja Ese también fue un detallazo Sí, también detallazo, sí No, pero la magia bien Sí, pero claro Si uno ya había jugado los juegos Leído los libros Tiene mucho más sentido la velita También me molestó un poco lo de medir Que cada hechizo se agotaba ¡Ay, sí! Es que el mana... Regeneración de mana que tenía era tránsima Mira... ¿Qué les costaba? Le faltaba espíritu Por ejemplo, cuando estaba ahí en el cañón ¿Qué les costaba que empezara a aventar No sé, puros misiles Arcano? Y ya... Y ya has entendido que se le... Y luego ya hace el hechizote Y ya has entendido que se le acabó, ¿no? O la mierda de hielo, sí Claro Yo pensé que los iba a prisionar Iba a ser una tormenta de escarcha, fíjate Una blizzard Sí, pensé que iban a ser algo así Y hubiera gritado ¡Blizzard! ¡Marcas extra! Y mira a la cámara y hicieron ojos ¡Cling! ¡Cling! Y la sonrisa del diente ¡Cling! Ahora, ese actor, según yo ¿No es el ángel de la primera de X-Men? Sí Ah, sí, ya decía yo El Mediv Uy, te lo rodaron pacho Me he decidido algo drástico Pues no, también yo lo vi en una película Donde él era como un psicópata asesino Con Bruce Willis Que toman de re en una casa Y Bruce Willis es policía Y en esa... Uy, no Aparece en... Con el Jason Stattman también En el mecánico grion Pues no sé Y en esa tenía cara Era cara como de drogadicto Así Entonces ahorita que lo vi Lo único que vi fue Que le pusieron barba Démosle listos Lo único que sentí fue eso Que le pusieron barba De ahí afuera todo igual Pero, sí, eso de que... Un hechizo, puta, de regreso Otro hechizo, de regreso Y trataron de meterle un misterio Al... De que quién había sido El que había ayudado a los orcos a entrar Y... Y solo... Ah, sí, preguntarle a aquella Ah, es Mediv el malo, por cierto Claro Bueno, ok, gracias O sea, para la marca Y que ya se podía la historia Que... Que había jugado a los juegos Esto, lo que sea No, no, sorpresa Pero... Puta, toda la demás gente Pfff Me desgraciaron ¿Qué? ¿Qué? También otra cosa Eso de que faltó un dragoncito Si hubiera visto por lo menos Una sombra O que hablaran Que hay un dragón por allá Que algo Nomás así para dar a entender O en el mapa Que, hey No podemos mover estos Porque están cuidando Que no salgan los dragones Ándale O tenemos que rodear aquí Porque aquí hay un dragón Así como decir O sea, el respeto De no, no, no Podemos meternos ahí En la... En el pantano este Hay periodo de Onixia Entonces, no, no, mejor Ándale Ándale Si queremos por este lado No, o... O sea, es que me faltó decir En la batalla final Ya cuando todos los soldados Andan con pistola Que por lo menos decir Hey, díganle a los enanos Que hagan más de estas pausadas Que son buenas Si, no que ya aparecen todas así Packing hit Oye, otra cosa Bueno, eso lo dijeron Ya, no sale en la película Pero... Pero lo dijeron ahí Que Gul'dan Sigue... Sigue vivo todavía en el juego ¿No? ¿O sí? Sí, en el juego, sí ¿Dónde está? Es que acordate que Con los Warlords of Draenor Regresaron todos estos Estos Chiftein Sorcos Que ya se habían muerto La mayoría Oye, pero No es la historia de Illidian El bebé del cráner De la calavera de Gul'dan Sí, con Entonces... ¿De Gul'dan o de Nersul? No, de Gul'dan De Gul'dan Sí, de Gul'dan Ah, ok No, pero... Pero... Acordate que Warlords of Draenor Se fue Garocha Al pasado Resetió todo, claro Entonces hizo otra línea El tiempo Y en esta otra línea El tiempo Los orcos No tomaron El agüita No digo sangre No sé qué es De... El demonio aquel La que se tomaron Con popote Yo no sé Si era sangre O si... Sí, no Si es sangre Ustedes beban No se lo recogen Una revista Una demonio Así bien buena Chulona Y bueno... La cosa es que... Eh... Ahora... Esos Warlords por ahí andan Pues... Incluyendo Gul'dan También otra cosa que me sorprendió Cuando se echaron el tiro Yo pensé que... ¡Ostras se cancó! No nos quiere el juego Demasiado palom Sí, pero no está el botón de ready Ahí está Qué raro, ¿eh? Ay, sí Ay, sí Sale solo God damn it Jin Ya... ¿Qué le estaba diciendo? Ya se me olvidó Que... Gul'dan No sé La línea Yo no me cancele, ¿eh? No, no Se cancele No, está cancelando solo Se cancele solo ¿Quién sabe? Sí, o sea, yo creo que... Es... Es Vanilla Hay que pensar así No, mi señor En esa época En esa época... En esa época... Ahora me sale listo En esa época... Gul'dan estaba vivo Mmm... Ah, bueno Sí, sí, tienes razón No, ¿sabes qué me sorprendió? De cuando se echan el tiro Que... Gul'dan Que era puro golpe Yo pensé que iba a pelear con magia Sí, era paloma Sí, sí Pero... Ah, sí, pues parezco viejo Pues no, no es cierto Y te muero ¡Pasá! ¡Sorpresa! ¡Pam! ¡Pam! Sopra y empieza así Flex ¡Oh, mírame! Sí, han visto un perrito así Que es Sopra Le hizo tal cual Como Maestro Roshi, ¿no? Claro ¿Dónde queda la librería? ¿A qué lado? ¡Ah, sí, allá! ¿Me escuchan? Sí 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 A ver, apenas podemos entrar Es que... Si llenamos la parte Le pusimos, le pusimos, le pusimos, este, jugar y nos ha cancelado también a nosotros, ¿eh? ¿Quién sabe que está en el juego? Voy a probar, ahí, un compuesto ¿Cuántos somos hoy armamos uno entre nosotros? ¿Somos seis? ¡Ay, pero sí, Felipe anda por ahí también! Bueno, vamos a ver, vamos a ver si este sale y ya en el... Felipe en Hiroli, Máximo en Contalacón Falta el Tarkus y Omar Omar se va a comer y Tarkus va a estar haciendo lo mismo También el... me voy a... también pienso lo mismo que el Tarkus, el rey, el que sale ahí Es bien inótil, no hace nada Y ni siquiera sabe pelear bien, o sea, también otra cosa, ¿no deberían de pelear con un poco de magia esos? Sí, tal vez algún par de magos así de artillería No, salió ni un paladín No, no, o por ejemplo, el mismo... Pero paladín existía en por esa época Sí, se me fue el nombre del guerrero este, el que era bien chivasa ¿El poder? Ajá, por el menos que se viera así que encantaba su arma, o sea, que se prendiera su arma en rojito, así como un ataque Que se viera que es más fuerte de los normales Era Warrior Era Warrior, o sea No tiene eso No, como nada, o sea, que endurecen el arma, algo así ¿Ah? ¿No? ¿Por favor? Déjame endurecer el arma No, cosas así, no sé, que reflejaran, algo por el estilo Así es, bueno, hicieron un tonto al inicio cuando estaba plan, plan, peando el escudo Ándale, pero que no se... Y estaba looteando en cuerpo Que se viera un poquito, así, efectos así de luz, algo, que se vea que están haciendo solamente en ciertos Que se vea que están haciendo algo más ¿No viste cuando hizo Ding, Khadgar? Sí, sí, se escucha Al final hizo ¡Twing! Y la letrita arriba, el nivel 60 Claro Si se le escucha el ¡Wow! No, y eso En un podcast estaban diciendo de que Uno de los chamacos Fue un evento de prensa y habló con el director Y el director le dijo ¡Ey! Y oyeron el Ding Y el... ¡Ah, puta, sí, me voy! Y cabales en ese momento Yo no lo escuché ¿Dónde dicen que suena? Eh, cuando está Khadgar en el pozo de Medir En Casadan Bueno Después que lo habían matado Que se empieza a corromper él Ah, y que empieza a cambiar el... Ah, ya, ahí Y que cuando logra revertir el... Ajá Lo malo, ahí, ¡plín! Como que... Y de hecho, como el mismo efecto, sí No, no lo escuché ¡Ah, qué bueno! Es que la veo otra vez ¿Pero cuántos puntos Kikos le dieron? En promedio Yo, 3, 5 De ahí un par le dieron 4 ¿4 es lo máximo de ustedes? No, 5 5 Ah, 5 Sí, está ahí 3,5, 4 Sí No, yo creo que cumple bastante bien Yo entre 3, 5 o 4 Yo le daría Sí, sí, está bien 4 si me agarran de buena Tengo que verlo otra vez Para disfrutarla más Pero ya le quedo en mi casita Así con... Exacto En HD y todo Así Cuando... Ojalá que cuando saque el Blu-ray Tengo una versión extendida Porque ahí de seguro Va a ser mucho más coherente la película Yo sí me aventaba fácil Media hora más, ¿eh? Sin problemas De hecho No sé si me aventaba Otra media hora Pero sí El tiempo que duró Lo hubieran podido aprovechar mejor Y sí les dio ganas De volver a jugar un poco Sí, por lo menos Para ir a... A mí me dio ganas De irme a meter A leer The Lord A mí también The Lord Hasta dije Lo voy a descargar todo Y me lo voy a leer otra vez Porque ya no me acuerdo El Tarkus lo ha de leer Cada mes, ¿verdad? Por lo que escuché Sí, es seguro Va a tener al lado de su cama Como Biblia Cuando va al baño Sí, en vez de tener la revista Si el periódico tiene esta, ¿no? Oh, hartos Yo la leí hace años O sea Me acuerdo que lo leí Todavía me acuerdo que Pues yo creo que los primeros años Que empecé a jugar La leí porque Me acuerdo que hasta lo imprimí Para leer en hojas Y no querré Para no ponérmelo a leer En la computadora Dije Ay, no Y lo imprimí todo Y ya me lo puse en una carpeta Y así me lo leí todo Oye, ¿dónde cambió el servidor En el que estoy jugando? Yo creo que ese no es problema Es el opz Ponle opciones En la guaquí región Pero debe de tener la mejor opción O sea, el mejor servidor O algo así Por lo general Como en Brasil Si, por los argentinos Chilenos Vamos a pelear por el ojo No 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 es la pena No es la pena Por lo que toca Que ya van a estar todos de seguro Chivo Chivo Por eso Ganemos experiencia Seguramente No, mejor experiencia Ayyy 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 Viste ahí están Cuidado Ay, me ven Cuidado con la nova Por ahí Debe estar Sí, hay una nova Invisible Está aquí arriba Está aquí arriba Oh, vale Doble tank Por alguna razón Le gusta estar Invisible La nova Jálalo Jálalo Fuera 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 Cuidado allí Está solo Ah, ese minion No supo Lo que logró Sí No supo Ni qué hace Se lo da Ah Puta ¿Cómo crees? ¿Qué es? ¿Qué es? Vamos top No sé No sé ¿Qué es? La onda es exitosa Uno solo ¿Puedo irme? Mejor vayas a mid Ah Mira, ahí hay uno Pájale pues Muy bien Ay no sé cómo sobreviví Yo tenía media rey Como el que se nos fue ético Si es que era 3 contra 1 No sé cómo sobrevivió Este es Butcher Es que Butcher Butcher es Butcher Y bueno en el Public Test Realm Ya salió Gul'dan dice Ah ya salió Un asesino Vamos a regresar Inició a un largo cambio A mucha gente A Zagara que sirve un cambio inmasivo Son buenos amigos son muy buenos Vámonos 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 a líneas Ya no peleen ¿Cómo va a tener ese? No man va a tener ese que quedó Y ya De vuelta a Chapel Que ya me voy Tenías líneas Pero también voy Va que yo voy por mana Banán 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 Banaa Ya voy chico Ya voy ¿Lo de vuelta chico yo pobre? Ni cosquilla Ah si jajaja la nueva papapap jajaja escupia todo a ver que pasa aqui si quieren agarrar mercenarios tal vez cubre alguno ese tico hay que agarrar a este de aca abajo si le podemos entregar a este si pero no dejar totalmente solo los carriles uy esta la cadena se me disparo uy si primera vez que me pasa jajajaja jajaja 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 está andando hacia abajo jajaja 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 como 5 minutos casi cuidado, cuidado ahí está el gobatito esto nada, nada, ganemos, ganemos no mercy calate a uno, tico me gusta ahí está, ahí está, ahí está este en medio de todos Fue por mana Sí, nada más Eh, sí, están todas aquí abajo, mejor vamos La torre de más arriba hasta que ya cae Sí, la de abajo igual Vamos por la de arriba tico Cuidado el ojo Muy bien Hola manga de vagos Eh, qué pasó ¿Cómo andan? Buenas, buenas ¿Qué tal? ¿Fueron a ver la película de Warcraft? Ya, ya, ya Claro Sí, nosotros también acá fuimos con Bush y Guille Con la bolera de la Horda y todo Sí, je, je, je Se murió ahí Todas que llegaron dentro de todo ¿Qué les pareció la película? A mí me gustó A mí también me gustó Sí, no me mataron Ah, soy el único que se ha muerto No lo queríamos decir, pero... Entonces... No, déjese matar a alguien para que yo no me sienta mal No, déjese matar a alguien para que yo no me sienta mal Ay, 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 ay No, me mataron No, me mataron No, no me mataron No, no me mataron No me mataron Pero estáis solos Es un gran error El error de novatos vayan, 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 vayan vayan, 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 que estoy haciendo ahí son dos contra cinco bueno, cuatro no, Jhin, pelo al lado oh, no, bueno bueno agarro ahí vete abajo, vete abajo bueno, pero aquí no pude desquitar mi coraje si vamos todos abajo, pues mira, le llamo, dos niveles de ventaja en esa pelea casi no tiene mira nada más le dije que se dejaran matar y todos me obedecieron dijeron, si, si, yo me aviento take one for the team de cabeza contra el muro vienen, tres, cuatro ahí, ahí, ahí eh muchachos, ven, ven si, ya voy, ya voy nos van a arrabiar ¡Suscríbete al canal! 4 por 1 muy bien, eh. Y recubriremos ventaja. Puch en medio, para splitpush. ¿Cómo no vamos con el boss? Yo con el boss, con el boss, tipo, sí. Con el boss, con el boss. ¿Por qué lleva el boss y me hace nadie? Sí. Es re bueno escuchar. Es un re... Uhhh, tícleo, salvate. Muy bien. Aquí se termina esto, muchachos. Sí, aquí se termina. Muy bien. Ah, que tuerpe, jajaja, tiene el ultime hecho Ya, con valor, con valor Uy, GG Que vale el que no grabe Se ha quedado en Twitch Ah, estaba en Twitch, estoy en Twitch A, me lo mando entonces A, sí iban a mandar a los que yo morí dos veces más Si me parece justo a lo que se mande este Esos que murieron dos veces, que malos son Ah mira, no murió nada Por eso lo vamos a mandarte el que no murió es que porque nunca estuvo presente